Música Regreso aquí en Auto 060 a esta edición especial que estamos haciendo en este momento desde Cincinnati Estamos fuera de los estudios de Cristina Radio Network allá en Miami porque simplemente hemos estado viajando Aprovechando todas las oportunidades de venir a probar autos nuevos, de conocer a los directivos, a los diseñadores, a los ingenieros de todas las marcas Como les decía, estamos en este momento en Cincinnati y más adelante en otra edición de Auto 060 vamos a hablarles del Buick Regal El modelo que venimos a probar esta semana aquí en Cincinnati Pero por ahora vamos a regresar, gracias a la magia de la tecnología de la electrónica Al Homestead Miami Speedway donde estuvimos hace unos días en la Nismo Performance Academy La academia donde los dueños de la Nissan, los dueños de vehículos de la Nissan tienen la oportunidad de probar, de experimentar De aprender en los autos de alto desempeño de la Nissan como es el Nismo Juke El nuevo crossover ese que tiene una forma un poco peculiar, algunos le dicen que parece una rana, un sapo a punto de saltar También el 370 Zeta Nismo y por supuesto el Nissan GTR, uno de los mejores autos deportivos que se venden legalmente Y que se pueden manejar legalmente por las calles y carreteras de Estados Unidos Uno de los autos preferidos de prácticamente todos los amantes de los autos de alto desempeño Así que vamos directamente hasta el Homestead Miami Speedway para hablar un poco, explicar lo que es este Nismo Performance Academy Bueno, Carl, gracias por habernos aquí en el Homestead Speedway en Miami En el Nismo Performance Academy Y este es un programa especial, es un poco nuevo para ustedes, ¿no? Como empezaste el año pasado, creo? Sí, en realidad, empezamos este año Lamentablemente, hicimos algunos eventos con GTR owners Y este año, cuando estemos expandiendo la Nismo brand Nosotros decidimos usar Nismo como el umbrella, si dirá, para todos nuestros eventos que estamos haciendo este año Así que este es el tercer evento que hemos tenido Ok, y estos son los que han comprado Nismo productos Y que tienen un día de track de la compra de los vehículos, ¿no? Los owners de los 370 y los 350Z, como los GTR owners Así que, sí, hemos invitado ellos, no solo los Nismo modelos, sino todos esos vehículos Oh, ok Y, ¿qué hacen? ¿Qué hacen las personas cuando llegan a este tipo de event? Essentially, lo que hacen es una un día, high-performance driving experiencia Realmente, para darles una mejor comprensión de sus propios propios Y, para que puedan hacer sus propios 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 Y para ellos tener un oportunidad de drive nuestras nuevas Zs y GTRs, como el nuevo Juke Nismo. Sí, porque cuando las personas compran estas caras, estas caras son muy poderoso, con mucha mucha tecnología para la carrera, pero algunos no entienden realmente, ¿verdad? Ellos probablemente le gustan, como la caridad de la caridad, pero como te decía, son muy poderosos. Sí, exactamente. Es una de las cosas que nos encanta de este evento. Tenemos una de las grandes supercaciones, el GTR, aquí, para que las personas买an. Incluso si no tienen un GTR, ellos tienen que conducir. Y lo que hemos visto hasta ahora, es que una mitad de las personas que han venido a estos eventos nunca han ido a una carrera, nunca han tomado su auto y han hecho esto con ellos. Así que, me encanta mirar la expresión en sus faces en el final del día de lo que ellos fueron able a hacer. Exacto. ¿Qué es el horario para estas cosas? Porque, obviamente, tú eres aquí en Miami, pero creo que tú lo haces en otras partes del país, ¿no? Sí, hasta ahora hemos hecho el circuito de los americanos en Austin, Texas, Lime Rock en Connecticut last month, y luego estamos aquí en Miami. Y ahora mismo, este es nuestro programa para este año. Ahora estamos en el proceso de mirar a dónde vamos a seguir. Así que, este fue nuestro primer intento de hacer esto, y puedo decir que la reacción ha sido fantástica. Así que, ahora es, ¿dónde vamos a ir de aquí? Exacto. Así que, es solo regular. Se van y van, se van a comprar el carro, y, como parte de la compra, no tienen que pagar extra para esto, como los manufacturers, gastan mucho dinero para este tipo de eventos. Sí, esto ha sido gratis para nuestros usuarios, y la forma en la que hemos hecho es que hemos enviado invitations a las personas que own nuestras caras, y los invitamos, en una base de la primera, primera vez, primera vez. Queremos que todos tengan una oportunidad fair. Obviamente, hemos tenido más interés, que tenemos espacio para acomodar. Así que, eso es parte de mirar, en cómo podemos hacer el programa más grande para poder traer más de nuestros usuarios. Y, ¿cuál es la linea de Nismo en el mercado? Bueno, la linea de Nismo, tenemos el 370Z Nismo, ese fue el primer producto de Nismo en los Estados Unidos. Y, después de este año, lanzamos el Juke Nismo. Así que, cuando empezamos a expandir la linea para traer más personas, Juke fue un candidato perfecto para eso. Y, después, anunciamos el GTR Nismo, que está llegando. Ciertamente, tomando la supercar, tenemos un poco más alto. I know. Y, también, anunciamos, que estaremos bringing in una superior performance Juke Nismo RS. Así que, parte de la expansión de Nismo es que traer estos modelos de Nismo a nuestras diferentes caras, donde se hace sentido. Donde hay una categoría, donde los clientes están buscando un caro emocionante, expresivo, divertido para conducir. Vamos a construir modelos de Nismo para satisfacer esa demanda. Sí. Estuve en el Nissan 360 en California last month y yo trabí el Lyft Nismo RS. Es increíble. Es un vehículo power train Lyft, pero se está preparado para la carrera. Es increíble. Sí. Y, creo que es un gran ejemplo de cómo estamos mirando con Nismo y mirando el futuro de la tecnología automática y dónde puede ir. Lo que me emociona con electricidad, si es vehículos de electricidad o vehículos de hybrididad, es que, como un caro y un perforo y un perforo y un perforo 100% de la torque es 0 RPM. Es increíble para aceleración. Entonces, creo que más de eso se va a pasar. Exactamente. ¿Dónde puede nuestro público encontrar más sobre estos programas y Nismo en general? Bueno, la manera de encontrar sobre el programa es ir a www.nismoperformanceacademy.com Ellos verán nuestra web y tienen algunos videos de los eventos que hemos hecho y pueden signar para ir invitados a los eventos y nos vamos a mantener informados. Y también, si quieren aprender sobre Nismo, www.nissanusa.com ir a la sección de performance toda la historia y la herencia que quieras sobre Nismo, nuestra línea actual y algunas de las emocionantes que tenemos en el Nissan. Bueno, las caras están ahora, así que vamos a ir a la track engine. Bueno, tenemos que ir a la una, así que vamos a hacer. Gracias. Pues esa fue la experiencia que tuvimos allá en el Homestead Miami Speedway en la Nissan Performance Academy. Estuvimos de pasajeros con uno de los instructores ahí en una Nissan GTR 2014. Como decía él mismo, uno de los mejores autos de producción que se venden en Estados Unidos y que se puede disfrutar realmente en la pista de competencias para, en el mejor de los casos, sacarle toda la potencia a esos, a ese motor espectacular y a esa transmisión de doble embrague que tiene el Nissan GTR 2014. Hace unas semanas, como escucharon acá en Auto 060 en Christina Radio Network, estuvimos en el evento Nissan 360 donde también tuvimos la oportunidad de probar el Nissan Leaf RC de Nismo, un auto, el auto eléctrico que fue equipado completamente para poder competir en pistas de carrera y esa fue una experiencia realmente tan espectacular como esta en el Nissan GTR porque aunque no lo crean, el Leaf, el eléctrico, el preparado para competir, para correr en pistas de carreras, acelera casi igual de rápido de 0 a 60 millas por hora que el Nissan GTR. Así que como siempre les recomiendo que vayan a nuestra página de Facebook, facebook.com slash auto 060 para que vean toda la información relacionada a los temas que hablamos esta semana en esta edición de Auto 060, el Soul, el Kia Soul 2014, el Toyota Corolla 2014, las experiencias en el Homestead Miami Speedway con la Ferrari de Norteamérica y también con la Lisbon Performance Academy y para que vean también todos los videos de toda la acción que estuvimos en esta semana, pueden visitar nuestra página de YouTube, en YouTube Auto 060, YouTube Javier Mota, así que todo lo pueden seguir, a mí me pueden seguir personalmente en Twitter, arroba Javier Mota. Como siempre, como todas las semanas, muchas gracias a DJ Kafa que estuvo esta semana ahí armando este rompecabezas desde el estudio, ya que como escucharon anteriormente, hemos estado viajando por todo el país para traer lo último sobre la industria automotriz, sobre los nuevos modelos y esta experiencia que tenemos de poder disfrutar todo lo mejor de los autos aquí en Estados Unidos y en todo el mundo. Así que esta ha sido una edición más de Auto 060, los esperamos muy pronto aquí en Cristina Radio Network. Esta fue la edición especial que estamos haciendo desde Cincinnati, en Ohio, donde hemos venido a probar el Buick Wiggle del 2014, del cual les vamos a traer más información en las próximas ediciones. Yo soy Javier Mota y esto es Auto 060. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.